Y nos va a enseñar José Lito todo lo que anda ahí. Así que ese es como se gana la vida José Lito. Muchos a veces dicen no trabajan, pero claro que sí trabajan. Miren. Miren ahí este lazo. El lazo que lleva la novia y el novio. Este con el cual yo trabajo. Este es el negocio que yo tengo. ¿Y eso ya los compra hecho o usted los hace? Dice que nosotros el material lo compramos en San Miguelito. Y yo me compro el material para trabajar y hacerlo. Y hacerlo donde nuestro. Cositas que ya no vamos a hacer pues. Y nos vamos a enseñar a trabajar. Ahorita lo voy a dejar acá. Ahí nos está enseñando lo que vende José Lito. Miren anda lazo, anda todo de boda. Por si usted se quiere cazar aquí se puede contactar con José Lito. Él le va a dar precio. Miren que bonitas las coronas. Para damas y pues para reina también porque aquí hay que lo ocupo para reina, para damas, que se yo. Ahí están, miren. Miren que belleza te corona. Yo lo hago con cosas finas, trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?